Hola amigos, estoy súper contenta porque tenemos una celebración de los 10 años de la Fundación Cadenas de Amor y lo vamos a celebrar en OVM Radio en Espolí 2018 el día 11 de agosto. No se lo olvide, apúntelo en su agenda, allá los esperamos el día 11 de agosto a las 5 de la tarde estaremos celebrando 10 años de la Fundación Cadenas de Amor, una fundación que nació del corazón del Señor para la mujer, para su salud emocional porque nos preocupamos por la salud emocional de la mujer y estamos felices de poderlas recibir igual que a su familia el día 11 de agosto a las 5 de la tarde, no se lo olvide. Y estamos felices de poder celebrar Espolí con la Fundación en OVM Radio 2018. Los espero, yo soy Nina Vivas, directora de la Fundación Cadenas de Amor y soy parte del equipo de OVM Radio.